... Un frente de frío llevó fuertes nevadas en Roma después de seis largos años y le dio a sus residentes la posibilidad de presenciar la rara escena nevada. Las nevadas duraron casi 10 horas y tuvieron un alcance de 10 centímetros. Las escuelas y las guarderías se mantuvieron cerradas, mientras que los servicios de trenes y el transporte público quedaron paralizados en la ciudad. Las ramas de los árboles caídos en algunas partes también bloquearon las carreteras y causaron congestión en el tráfico. Es una jornada de festa, no se han ido al trabajo, los niños no se han ido a la escuela y la piazza es muy buena. La última neve que hubo en Roma fue seis años, en el 2012, entonces él no era aún nacido, ahora ha dos años y medio. La última neve que hubo en Roma,